¡Hola, hola! Espero que se encuentren súper súper bien. Si son nuevos, por aquí me presento. Mi nombre es Diana Martínez y les doy la bienvenida a un nuevo video. Estoy un poquito enferma, si es que mi voz se va a escuchar así un poquito rara. Pero bueno, el día de hoy traigo un videíto de la limpieza de mi cuarto, que como pueden ver está hecha un desastre. Hay mucho desorden, todo está por sin ningún lado y también voy a estar moviendo pues un poco los muebles. Voy a estar reacomodando este cuarto para que nos quede un poquito más espacio pues a mi esposo y a mí. Así que te invito a que te quedes hasta el final y espero que esta limpieza te motive y te entretenga y pues vamos a comenzar. Primeramente voy a comenzar a quitar el área donde planchamos, que es lo que es el burro de planchar y la plancha. Y también voy a ir quitando pues el calendario donde tenemos todo lo que tenemos que pagar en un mes ya que lo voy a estar moviendo para después barrer muy muy bien toda esa área porque ahí decidí poner la cama así que pues voy a estar barriendo muy muy bien. Y pues ya que terminé de barrer, ahora sí lo que voy a estar haciendo es mover la cama. La voy a estar cambiando de posición para que nos quede un poquito más espacio hacia el otro lado del cuarto. Siento que como me quedó, como lo estoy moviendo, me gustó muchísimo y siento que hay mucho más espacio. Más adelante van a estar mirando. Pero sí, estuve acomodando la cama y había mucho mucho desastre debajo de la cama. A veces ponemos cosas ahí abajo que teníamos mucho tiempo que ni alcanza, que no encontrábamos. Así que pues saqué todo, todo, todo y pues este me puse a limpiar, a limpiar todo muy muy bien. Sacar toda la basura, todo lo que son las cajas porque había cajas, estaba este videojuego de mi esposo, había muchísimas cosas y pues a empezar a coger todo muy bien y a barrer. Y también les estuve dando una muy buena limpiada a lo que son las ventanas, como lo que es polvito, telarañas que se van juntando ahí poco a poco y pues seguir con la barredera y pues acomodando muy muy bien en la cama. ¡Suscríbete al canal! Y rápidamente les muestro todo el desastre que saqué debajo de la cama y pues también que había por ahí alrededor. Ahora sí me voy a ir a atender la cama para que se mire pues un poquito más ordenado este cuarto ya que es todo un desastre. Todas las sábanas, como ya les dije, y la cobija están limpias. Las acabo de lavar, así que todo va a estar limpiecito. ¡Suscríbete al canal! Y después de que ya estuve usando muy muy bien la cama y acomodando ahí pues las almohadas y la cobijita Me puse a limpiar con toallitas de desinfectantes el abanico que estaba súper lleno de tierra Estaba muy muy sucio así que con las wipes estuve dándole una muy muy buena limpiada Y pues quedó bien limpiecito ¡Gracias! 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 Aquí había todo un desastre, cosas tiradas, había mucho desastre Pero pues vamos a seguir con esta limpieza y pues motivándonos mutuamente para seguir limpiando ¡Gracias! 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 Y pues después de un buen rato recogiendo basura, que por cierto no terminé, decidí pasarme al área de mi vanity y recoger todo lo que había en esta silla, que eran pues había ropa sucia, había ropa limpia, todo estaba mixteado, todo un desorden colgando camisas de mi esposo que no las guardó, solamente las sacó. Así que pues estuve acomodando la silla para después comenzar a limpiar el vanity. Y les muestro que como estaba el vanity, todo un desastre. Había todo tirado, había basura, todo desordenado. Así que pues comencé a limpiarlo, comencé a recoger todo lo que era basura y tirarlo a la basura. Y también estuve como organizando un poquito las pocas cosas que me quedan ahí. Ya que he estado depurando constantemente. Por aquí les voy a estar dejando videitos que he estado haciendo de depuraciones, porque quiero que sean menos cosas pues para que sea más fácil limpiar. Si aún así todo está sucio, ahora imagínense teniendo más cosas. Así que pues sí, aquí van a estar mirando como voy a estar limpiando pues todo el vanity. Y ahí les mostré los perfumitos que usaba en mi adolescencia, que son olores que me recuerdan tanto a cuando vivía en México. Me encantan. Y después me puse a limpiar pues todo el vanity con toallitas desinfectantes. Pues para quitar toda la mugre que había ahí, exceso de maquillaje, basuritas, todo eso. Le estuve dando su muy muy buena limpiada, pues para que quedara bien limpiecito y bien desinfectado también. Después de que limpie el vanity y la parte de abajo, me fui directamente pues a limpiar muy muy bien todos los foquitos del espejo. Y pues el espejo completamente y estuve limpiando y barriendo la parte de abajo donde estaba el vanity. Y también con una toallita desinfectante, pues limpiando todo el polvito que hubiera por ahí. Y también por aquí les voy a estar dejando pues los links de este vanity que yo estuve haciendo de muy bajo costo y también del espejo. Para que vayan y los miran y pues se den alguna idea, pues si no tienen mucho presupuesto para hacer su propio vanity. Y pues aquí miren, saqué mucha más basura de que había en el vanity. Así que pues seguí haciendo, seguí limpiando. Y les muestro rápidamente donde me quedé el día de ayer. Porque estuve llegando a mi hija al parque. Así que pues hasta aquí le dejé en ese día. Dije voy a continuar mañana y ahorita les muestro. Así fue como quedó. Y ya pues ahorita lo que estuve haciendo pues fue barrer todo muy bien. Recoger toda la basura, ponerla fuera de la puerta. Y ahorita les voy a estar mostrando que voy a estar limpiando este librero. Que lo que quiero es sacarlo de aquí. No leemos, antes si leíamos más, ahora ya no. Así que voy a estar sacando todos los libros y quitando este librero de aquí. Pues para tener más espacio en el cuarto. Y este librero estaba realmente lleno de polvo. Como les digo pues casi ni leemos ni nada. Así que pues nada más estaba ahí agarrando todo lo que estaba ahí. Estaba agarrando polvo nada más. Y pues ya saben, es el lugar donde cuando uno entra al cuarto pone cosas. Cuando uno sale del cuarto puede poner cosas. Así que había mucho, mucho desorden. Entonces pues quité todo, estuve limpiándolo y lo estuve sacando del cuarto. A este le voy a dar otro uso ya que tenía otros planes para él. Pero pues sí, eso fue lo que estuve haciendo y lo estuve sacando del cuarto completamente. ¡Suscríbete! 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 También les estoy dando una muy buena limpiada a la televisión. Solamente utilicé una servilleta y pues poquito Windex para darles una buena limpiada. ¿Y qué creen? Pues todo lo que había en ese librero me puse a depurarlo. Había papeles ahí, había basura. Habían cosas que hace mucho no encontrábamos y que estaban por ahí. Pero cosas pequeñas. Así que me puse a depurar todo, todo muy bien. Estuve sacando los libros y pues echando la basura en la bolsa. Y pues para que quedara todo bien limpio otra vez. Acababa de barrer y limpiar ahí y volví a sacar otra basura. Aquí rápidamente les voy a estar mostrando el clóset que no estaba tan desorganizado. Había una que otra cosilla que estaba desacomodada o que había de más. Lo que sí tengo es mucha ropa sucia. Aquí les voy a estar haciendo una rutina de lavado porque compré unos jabones nuevos que quiero probar. Y les quiero dar mi opinión. Así que eso lo voy a estar haciendo despuesito. Pero pues por el momento voy a estar organizando un poquito el clóset. Pues para que sea toda la limpieza pues pareja. Por aquí les voy a dejar el link de cuando estuve haciendo la depuración de clóset. Y pues organizándolo un poquito. Pero como les digo, o sea, no había tanto desorden. Así que nada más estuve acomodando pues lo que estaba desacomodado. Doblando ropita que estaba limpia ahí. Que no se había doblado. Acomodando los zapatos. Este, acomodando pues todo lo que estaba desorganizado. Lo estuve acomodando. Y pues eso fue lo que se estuvo haciendo solamente en el clóset. Y ahorita les voy a mostrar cómo estuvo quedando. Y pues aquí ya se organizó el clóset. Como les digo, no era tanto desorden. Así que eso fue rápido. Ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar limpiando todo este polvito. Que se junta pues en la puerta de la entrada del cuarto. Es como mucha tierra. Polvito ya de pues de tiempo. Y pues lo voy a estar limpiando con una toallita también desinfectante de cloro. Y pues también le voy a eliminar una limpiadita a la puerta. Y a los marquitos también pues para que queden pues bien limpiecitos. Y voy a estar cambiando estas cortinas. Voy a estar poniendo unas igualitas a las del otro lado del cuarto. Solamente que las estoy lavando en estos momentos. Y para finalizar pues una pequeña decoración voy a poner esta plantita que tenía en el comedor. La voy a estar poniendo aquí para darle un poquito de color al cuarto. Y pues en el comedor voy a estar poniendo otras cosas. Y pues ya terminamos. Les voy a estar mostrando cómo era el antes. Que todo el desorden que había. Para después estarles mostrando pues cómo fue que quedó esta limpieza extrema del cuarto. Y así fue cómo nos quedó este cuarto que estaba hecho todo un desastre. Todo bien ordenadito. Bien limpiecito. Todo bien acomodadito. Y miren me quedó muchísimo espacio. Siento que se ve muy muy bien. Me encantó. Solamente faltan las cortinas pero las voy a estar poniendo eventualmente. Y pues hemos llegado al final de este video. Espero que te haya motivado. Que te haya gustado. Regálame un like. Ayúdame a compartir. No olvides en suscribirte al canal. Es completamente gratis. Y pues cuídense muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.